Hola, mi nombre es Carmen Tenorio y hoy en Viernes de Carpa de la Ciencia Siladín queremos compartir con todos ustedes una videocápsula que preparó Salma, quien colabora en este proyecto y en algún otro de Siladín desde hace ya algunos meses. En esta videocápsula Salma nos habla de una problemática que tiene que ver con el medio ambiente, la contaminación de suelos por cromo hexavalente. Bueno, esta problemática está ubicada dentro del Estado de México, en el municipio de Tuntitlán, en la colonia Lechería. Es una problemática que si bien poco se sabe de ella, valdría la pena pues retomar, retomar e indagar si sigue causando los daños que hace algunas décadas en el siglo pasado provocó en trabajadores y en comunidad aledaña al lugar. Este predio, el cual existe hoy cubierto por una plancha de concreto y resguardado por el gobierno federal, en su momento bueno, fue ocupado por una empresa de capital alemán, el cual pues se encargaba de trabajar con cromo y bueno, esto más o menos fue en 1958 cuando esta empresa se instala y bueno, con el paso del tiempo se va percatando la comunidad de los daños que ha ido provocándole a quienes vivían cerca y a los mismos trabajadores de la empresa. Por tal motivo, pues la comunidad exige el cierre de cromatos de México, en 1978 cierra sus puertas, dejando una cantidad considerable en toneladas de residuos de cromo, lo cual pues sigue a la fecha enterrado hoy y que valdría la pena indagar pues cuál es la problemática actual si es que existe en ese lugar. Esperamos que la videocápsula sea de su agrado, que aprendan cosas nuevas y no se olviden darle like. En esta nueva cápsula de carpa de la ciencia Ciladín vamos a abordar una temática que es de vital importancia conocer, ya que se relaciona con el cuidado del medio ambiente, la industria y el comportamiento y manipulación de algunos elementos químicos que en muchas ocasiones se toman a la ligera. Pese a todo ello, este tema del que voy a hablarles, aunque de preocupación, resulta desconocido para mayor parte de la población del Estado de México. Se trata del caso Cromatos de México, una empresa que se encontraba en la colonia Lechería del municipio de Tunditlán. La empresa Cromatos de México, con capital alemán, se estableció en 1958 en dicha zona para producir sustancias y pigmentos útiles en la cortición de pieles, a partir de la cromita, que es la forma natural del cromo. El cromo se encuentra presente en la naturaleza y el ser humano lo ha utilizado muchas veces para su beneficio sin correr peligro alguno. Por ejemplo, el cromo en su forma elemental se utiliza en metalurgia, ya que es resistente a la corrosión y aporta acabados brillantes. Otro ejemplo es el cromo trivalente, que está presente en muchos de los alimentos que consumimos y se considera necesario para la salud. Pero, por otra parte, el cromo en su forma exavalente es altamente tóxico y puede ocasionar problemas graves a la salud, incluso ser cancerígeno. Durante 20 años, Cromatos de México emitió al ambiente muchas toneladas de cromo exavalente y acumuló en su interior cerca de 75.000 toneladas de residuos industriales que contenían este contaminante. Como resultado, el terreno circundante y los mantos freáticos se vieron dañados irreversiblemente, así como también la salud de la población cercana a la empresa, de la cual muchos trabajaban allí. En 1978, debido a estos daños provocados por el polvo amarillo, que vienen siendo residuos de cromo exavalente, los habitantes cercanos a la industria generaron presión en conjunto con la prensa y el sector académico para que la empresa fuera clausurada, lo cual se logró. Sin embargo, durante décadas, el cromo exavalente y otros residuos peligrosos continuaron estando presentes en la zona que solía ser cromatos, y peor aún, sin ser tratados debidamente, por lo que continuaron generando problemas. Hasta el año 2008, la Semarnata anunció que dichos residuos serían finalmente retirados debidamente. No obstante, el daño causado a los mantos acuíferos persiste de alguna manera hasta nuestros días. Como se puede apreciar, existen tres etapas de la contaminación generada por esta planta. La primera, de cuando la planta estaba en operación. La segunda, de cuando los residuos tóxicos residían aún en las inmediaciones de la empresa, y hubo un mal manejo al intentar contenerlos. Y la tercera, que abarca hasta la actualidad, en la que el aire ya no se ve enrarecido por estos desechos, pero sí el suelo, los mantos acuíferos principalmente, como resultado del mal manejo de estos elementos. Actualmente, todo lo que queda de cromatos de México es una enorme plancha de concreto y un anuncio de propiedad federal. Y se han realizado varias etapas de mantenimiento y manejo del material tóxico en el predio, que han resultado en cierta mejoría tanto para el suelo como para los habitantes. No obstante, dicha mejoría aún no es total, pues fueron demasiados años en que el cromo hexavalente y otros residuos estuvieron causando daños, presuntamente a la población y por supuesto al medio ambiente. Casos como el de cromatos de México nos abren los ojos y nos dejan reflexionando sobre la importancia que tiene el poseer pleno conocimiento de los elementos con los que, como seres humanos, nos relacionamos y atrevemos a manipular, para que de esta forma cobremos conciencia de lo vital que es el mundo en el que vivimos y cuán crucial es que tanto los gobiernos como nosotros como individuos sepamos cuidarlo y nos preocupemos por él.